El Ministerio de Educación y Cultura invita a participar de una nueva edición del concurso literario más importante del país. Premios Anuales de Literatura 2012. Más de 2 millones de pesos en premios. Inscripciones del 14 de mayo al 4 de junio. Bases de información en cultura.mec.gob.ui Organiza Área Letras de la Dirección Nacional de Cultura. Más de 2 millones de pesos en premios.